Hoy, el día de hoy, por fin, el día de hoy, volví solamente, solamente por una ocasión, volví por esta, por esta vez. El streaming de hoy es patrocinado por ¿quién? ¡Pub G Mobile! El patrocinador de este streaming. ¿Qué vamos a estar haciendo? Hay un evento con el Hombre Araña, que está, uy, de rechupete. Y estamos aquí con el César, que vamos a pasarlo muy bien. Mira, ¿viste que ahí dice clásico, con rango, tercera persona, el ángel y sale Spiderman? ¿Lo viste ahí abajo? Quizás, quizás sea buena idea mover todo esto, por ejemplo, esto hacia la izquierda, hacia la derecha, perdón, mi cámara, un poco más grande, y después cuando esté en post, le digo al abuelo que ponga alguna imagen bonita acá de un gato o de alguna cosa así. ¿Qué les parece, chat? ¿Les parece buena la idea de que el abuelo ponga alguna cosa aquí linda? Me parece buena. ¿Y los comentarios? ¿Ustedes realmente quieren ver los comentarios encima de la pantalla? ¿De verdad? ¡Oh, shit! ¡Y la frena ya, wey! Viejas, ¿cómo va la cosa? Les tenía un pequeño dato importante que, fijo, no se lo van a querer perder. La gente de Pub G Mobile nos va a traer algo adicional que está excelente. Entrando al juego Pub G Mobile en la sección de eventos van a tener una posibilidad, una oportunidad de ganar un smartphone bastante buenazo. Y saben que es lo mejor, que cada día tendrán una nueva chance para ganar. Así que, obviamente, no se lo pierdan. Descarguen Pub G Mobile en el primer enlace de la descripción si es que no lo tienen todavía. Así que, muchachos, mucha suerte. Y que continúe el video. ¡No! ¿Qué le pasó? ¿Qué está haciendo? Está arriba, está arriba. Oye, bájate, weyón. A ver, guan desgraciado. Hay uno que paga el pasaje. Uno que paga el upgrade a primera clase. Y este weón se sube ahí. ¡Oh, se tiró, wey! Oye, pero espérate. Nosotros no teníamos que caer acá. Teníamos que caer en la otra. Eso es lo que yo te dije. Yo marqué al otro lado. Puta la wea. Vamos a tener que agarrar a un auto. Oye, que parlotean estos weones. Oye, silencio. Cagada. Puta, César, debimos que la cagamos. Tenemos que ir a Milta. Tenemos que ir a Milta. Aquí hay auto. Tengo un auto. Los dos círculos que hay en Milta. ¿Ves cómo esas cosas destruidas de ahí? Ah, bueno. Ya estamos llegando, ¿no? A ver, ¿dónde está? No está la pelea. ¿Dónde está el hombre araña? ¡Oh, acá está el hombre araña, weyón! ¡Mira esta pelea! ¡Oh, se lo llevó! Puta, justo llegué cuando se fue. ¡No, justo llegué cuando se fue! Espérate, ¿qué pasa, weón? ¡Oh, lo bajé! ¡Weón, maté un weón con la sartén! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Lanzador de tela. ¡Ojo! ¡Hay tirotela! Espérate, ¿qué, weón? ¡César, mira, mira! ¡Ven, weón acá! ¡No, me bajaron! ¡Oh, pero, weón! ¿Puedo tirar? Mira. César, no cacháis lo que puedo hacer. ¡Sí! ¡Oh, estáis volando! ¡Ven para acá, weón! ¡Weón, César! ¡Te cagáis lo que estoy haciendo! ¡No, deja de andar por los cielos, weón! ¡Oh, pero es que viene como vuelo! ¡No, van a matar, weón! ¡Pura, weón! Muy malo, César. Me voy a escapar de la manera más épica posible, mira. ¡Sí! Ya, que hagan eso, weón. ¡Fium! ¡Ah, cachaste, no! ¡No! ¡Y subo por los techos! ¡Fium! Esa cornisa, ningún problema. Spider-Man no necesita ningún arma, amigo. Spider-Man no necesita escaleras. Ya se está chicando el área azul. ¡Oh, oh, oh! ¡Veo un cabrón por acá! ¡Oh, dale, dale, dale! ¡Te robé el auto, weón! ¡No! ¡Ese es mi auto, weón! ¡No puedo! ¡No tengo los pulgares tan rápido! ¡Oh, se bajó, se bajó! ¡Oh, dale, plomo, weón! ¡Sómate de nuevo, weón! ¿Le voy con el espíritu anácnido o no? O cambia de arma, no sé. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡No maté al Spider-Man, weón! ¡O si no, no es película! ¡Le tiró granada, weón! ¡Ah! ¡Qué... No, pero no lo boté! Bueno, cabrón, se cancela Spider-Man lejos de casa 2. ¿Por qué se ve tan chica la pantalla? Porque estoy jugando con esto, cabrón. Estoy jugando con mi fault. Entonces, no sé si se puede ver, pero mi fault es cuadrado al igual que la imagen que se está viendo. No sé si es que cambia, si por ejemplo lo cierro. Me acaba de ver todo el patrón. Dale, a ver. Que llegamos acá. Estamos justo acá, César. Hay que caer. Ahora, ahora, ahora. Ahora, ahora, ahora. Estamos acá. Al lado de Milita Power. Vamos, vamos, vamos. ¡Oh, ahí está! Spider-Man, ayúdame. Hay unos pelotudos acá disparando. ¡Mira, mira, mira! ¡César, ven! ¡No, no, no! ¡Agarra arma, agarra arma! ¡Hay un robot! ¡No, pero hay carneta! ¡Ayúdame, César! ¡Disparo, disparo, disparo! César, Spider-Man le está sacando la greta, pero es que no puedo más. Espérate, quiero ver la pelea, weón. ¡Oh, mira, mira! Yo estoy viendo cómo me están sacando la greta. ¡Oh, pero mira, Spider-Man! ¡Mientras tanto, César! ¡Mientras tanto, César! ¡Ayúdame, weón! Espérate, que el Spider-Man está ganando. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Oh, le pegó en la espalda! ¡Oh, pa, weón! ¡Ey, eh, Spider-Man! ¡Sácamelo de encima! ¡Eh, buena! ¡Ya estamos, ya estamos, ya estamos! ¡Llegó un buen César! ¡Esto, weón, me da arma! ¡Sale cagando! ¡Sale, sale, sale, sale! ¡No, no, no! ¡Este es un player, este es un player! ¡Sale, sale, sale cagando, sale cagando, sale cagando, sale cagando! ¡Se morí, weón! ¿Se moriste? Caí hace rato, weón. Es de superhéroe también saber que... ...toda buena causa conlleva su sacrificio, ¿no? ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Paja brava! ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¡Escucho mucho ruido, mucho ruido! ¡Mucho ruido, ah! ¡Mucho ruido! ¡Mucho ruido, escucho mucho ruido! ¿Qué pasa, qué pasa? ¿Se te ofrece algo, socio? ¡Qué buena animación para matarlo! ¡Está chistoso! ¿Quién dispara, weón? ¿Estás viendo quién dispara? ¡Ah, mis compas! ¡Está disparando, weón! ¡A tu izquierda! ¡Vamos, Uzi! ¡Hace lo tuyo! ¡Prrrrr! ¡Buenas, buenas, buenas, buenas! ¡Prrrrr! ¡Vamos! ¿Ustedes pensarían que lo más razonable era recoger a mi amigo? Pero ahora, ¿qué es lo que realmente haría un héroe? ¡No, revívelo, revívelo! ¿Reviviría a alguien que claramente en todo este rato no ha podido hacer nada por sí mismo? ¿No ha podido salir adelante? ¿No ha podido darse cuenta en la situación paupérrima en la que está? ¡Qué pasa, comoda! ¡Estoy hablando! ¡Estoy haciendo un monólogo, weón! ¡Déjame! 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 Como te decía, ¡Chao! Como te decía, bueno, ¡Chao! ¡Cállate! ¡Qué baja es la alerta! Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Podríamos ir mejor, pero vamos bien. Bueno, me están llamando, me están llamando. ¡Llaman y cortan! ¿Quién llama y corta? A ver, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Me cortaron, weón! ¡Qué de tu madre, weón! Efectivamente, llaman y cortan. Efectivamente, estos bastardos llaman y cortan. Ah, llaman y cortan. ¡Qué baja, weón! ¡Por favor, recalme! ¡Por favor, recalme! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Estoy viniendo, viniendo! ¡Estoy viniendo! ¡Estoy viniendo a un compañero! ¡Gracias! ¡Oh, apareciste! ¡Yay! ¡Déjame, weón! De nada. ¡Estoy viniendo! ¡Chucha! ¡Estamos fuera de la zona! ¡Culidamente igual! ¡Estoy a la chucha! ¡Murimos, weón! ¿En serio? ¡Murimos, weón! ¿Cómo estás ahí? Estamos a la chucha. Yo estoy corriendo para allá, weón. ¿Vení en moto? Sí, sí, sí. No, me lo puedo creer. Dios existe. ¡Vení! A ver. ¡Entran! ¡Vámonos! ¡Nos vemos! ¡Born to be wild! Es que estamos acá. No podemos poner música, weón. Tanan, 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 tan, tan. Puta César, la wea. Maneja tú, maneja tú. No. Cáchate, cáchate. Qué control. Qué control, weón. La conducción la traigo en mi sangre, mira. ¡Salvamos, weón! Firmado que esta es solamente mi primera parada. Cáchate, mira. ¡No! Arturo Vidal cuando ganó el premio con la Juventus. Perdón, con el Inter. Mira, hay un loot en 290 cayendo. ¡Ah! Pero qué profesional. ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde está 290? 290, 290. ¡Oh, allá! Lo veo, lo veo. Pero vamos en moto. ¿Me vas a llevar hacia allá? Allá voy, allá voy. ¡Llegué! ¡Nos vemos! Ahí está, ahí está. En el humo. En el humo, en el humo rojo. ¿En el humo rojo? Aquí, aquí, encima de la colina. Ah, lo vi. ¿Estás preparado, no? Cuidado, cuidado, cuidado con salir. Cuidado, César. Este terreno no lo entiendo, no lo entiendo. ¡Mi cabeza no lo procesa! ¡Avanza! ¡Mi cabeza no lo procesa! ¡Está weón, César! ¡Uh, está la U.M. Nah, weón. Con esta voy a matar a nadie. Porque no ha chunto ni una, weón. ¿Ese eres tú? Como nuestro amigo árabe, ¿no? Nuestro amigo árabe. ¡Nuestro amigo! ¡Helicóptero! Oye, weón. Acaba de matar un jugador profesional, César. Acaba de matar un jugador profesional. Claramente, claramente. Era un jugador profesional altamente comprendido en el arte de la guerra. Dile lo que acabo de ser testigo, weón. Cómo la historia se escribe. ¿Cuántos quedan? ¡Oh, quedan! ¡Ocho vivos, man! ¡Ocho! ¡Ocho! ¿No? ¿Y al otro, weón? Gente, gente, gente. Ahí ya. ¡Oh, Luma! ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Se murió, se murió. Pero quedan más, weón. No sé si se vivan cuatro y somos tres. ¿Para qué da uno, entonces? ¿Cuatro menos tres? Uno. Ah, ya sé, weón que lo hace didáctico. ¡Queda uno, weón! O esperemos que se cierre el círculo tal. El puto está completamente cagado de miedo, lo más probable. ¡Oh, me está disparando! ¿Dónde está? ¿Está costado? Lo mato, lo mato. Listo. ¡Ganamos! ¡Oh, ganamos, weón! ¡Puta que eso, weón! Está buena por la cresta. Dios mío, weón. César, hay que ir a echarle un ojo sí o sí a Spider-Man. Tenéis que ver a Spider-Man, weón. Me refiero a ver a Spider-Man peleando. Que llego y muero Insta, weón. Hace mucho tiempo juego PUBG Mobile. Vi que Miguel Lajun ha armado su propia squad. Vamos a armar la red a ver quién gana. ¿Algún stripper interesado? ¿Algún stripper interesado? ¡Alto clásico! A ver, marca, marca, vista. Suena caleta al auto. Ahí está, mira. Uy, weón, está ahí apretando chala, ¿eh? Está ahí modo demonio conduciendo, weón. Mira, mira, primera persona. Puedo ver todo el miedo. César, no sé qué weón a mi cámara, pero... Se vuelta toda la weón. Se ve, se ve. Vamos, César. Vamos bien, vamos bien, César. No, 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 no. ¡No, no, no! Pasamos, pasamos. A ver, a ver, a ver. Hoy está ahí haciendo mierda al auto. No vamos a poder volver, César. De tanto que lo chocaste la weón, no vamos a poder volver. ¿Ya llegamos o ya pasó la weón? No. Oh, llegó, 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 llegó. Ahí está, mira. Ahí está. Muchas gracias, Spider-Man. Qué amable. Nos esperó, weón. César, qué simpático, weón. Oh, mira, mira. Espárale, weón. Espárale, espárale. ¡Atrás! ¡No, no, 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 no. ¡Mira, Spider-Man antes de morir, César! Y baja, weón. Tuvimos mejor suerte en la primera, no te voy a mentir. Tuvimos mucho mejor suerte en la primera. Está la weón. ¡Ah, subí! Subí a bronce 3, ojo. Puta la weón, nos borlaron las rajas, César, weón. ¿Qué baja? ¿Ese weón llegó con nosotros o nos esperó para matarnos? Esperó en una casa, escuchó el auto, como más encima chocaste como 20 veces antes de llegar, como que nos escuchó bien de lejos. Así como, ah, ya vienen como en 20 minutos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!